¡Hola gente linda! ¡Oh, guau! ¿Cómo están? Pues yo aquí viene abriendo mi tiendita que ni siquiera sabía que había vuelto. ¿Y qué? ¿Por qué grabo esto? Pues porque no tengo contenido. ¿Qué tiene? No se me ocurren cosas tristosas siempre. Así que bueno, aprovechemos a grabar esta wea. A ver, primer aspecto. A ver, algo interesante, algo bonito. Talon. Ah, no me gusta esta skin. Digo, si juego Talon, últimamente lo jugué. Solo como dos partidas, de hecho. No lo jugué más de eso. Pero pues ya tengo la de Luna Sangrienta. Que es a mi punto de vista la mejor skin. A ver, siguiente. Ahora de este lado. Y nos dieron a... Bolívar. Ay, lo he jugado. Pero tampoco me gustan las skins de los Ococa-Cola, la verdad. Bye. Y pues ya tiene como tres meses que no la toco, siendo sincero. Y tampoco la compraría. Ya tengo los skins más bonitos de bye. ¿Esto es... ¿Drindame? Ah, no es G. Chale. Pues igual lo jugué un par de veces. ¡Está horrible! Me sorprende que no haya salido Trondol. Zed. Chale. Igual lo jugué como cinco veces. Y ya tiene. Y por fin salió Trondol. ¿Me la voy a comprar? No. ¿Me compraré alguna de estas skins? Tampoco. Porque ninguna me gusta. Y la verdad, hace mucho que perdí el interés en comprar skins. Si siempre estás esperando a tu tiendita, te recomiendo jugar mucho a un campeón para que te salgan skins de ese. Pero, pues, a mí ya me da igual. O sea, ya tengo muchas skins. A ver es por presumir, pero ¿cuántas tengo? Y cuento con 207 skins diferentes. ¡Eres un enfermo, amigo! Así que, pues, ya más o menos entienden que no me importa comprar más. Igual tiene mucho que no compro. O sea, no sé cuál fue la última que compré. Porque todas estas son de cajita. Por ejemplo, yo no uso Cassiopeia. Tampoco ocupo Evelyn. Draven muy rara vez. Leona sí se la ocupó. Ah, no. De aquí no compré ninguna. Otra tiene años. Bueno, esta es la mejor cuenta. Porque fue cuando compré el pase. De ahí no, no he comprado ninguna. A ver, tengo curiosidad. Me surgió la curiosidad de cuál fue la última skin que yo compré. Y que recuerde. No, estas igual fueron por cajita. Esto me la regalaron. Skin muy viola. Me encanta su skin. Este igual fue por cajita. Adquirí en 2019. Igual por cajita. ¿Por qué no juego Poppy? Bueno, la juego muy poco. Por cajita, cajita. Ah, su máquina. ¿No compré una skin desde el 2018, weón? Sí, porque recuerdo que compré la skin de Leona. De esta sí me acuerdo que la compré en su tiempo. Pero no, a ver. Aquí debe de haber una que compré. Esta de acá, la de Akali, qué idea. Esta la compré. Así que no he comprado una skin desde el año 2019. Su máquina. De ahí en fuera, todas fueron por cajita. Porque, pues, sigamos sinceros. ¿Quién se va a comprar? La de Gragas. O esta, wea. O la de Ari Conquistadora. Le hice ni lo cupo. Sí, bueno. Fueron por una cajita. Hasta eso sí dejan las cajitas, supongo. Y bueno, pues aquí dejo el video. Más que nada fue para presumir las skins por lo que estoy viendo. Pero bueno, y díganme a ustedes qué les salió en su tiendita. Ay, le piqué mi perfil. Bueno, dejaré una ardilla bailando aquí para que no se vea. Hasta luego. 3, 2, 1, let's jump. Tenía algo más que hacer y me lo busqué. Pero me puso en seso el pensar. Podría haber algo que pudiera llegar a olvidar. El tiempo es veloz, pero no le hago caso. Aún me quedan dos cunas de payasos. Ya perdí el control.